Bienvenidos a la sesión de yoga de hoy. Mi nombre es Ana Martíldara, instructora de yoga del Club Mediterráneo. Y bueno, pues hoy vamos a disfrutar dos encadenamientos alrededor de la figura de la silla, Utkatasana. Utkata significa poderoso, fuerte, porque fortalece mucho las piernas, entre otros beneficios. Así que primero vamos a ver esta asana para poder ejecutar después bien los dos encadenamientos. Muy bien, pues como su nombre dice, la silla, nos figuramos que tenemos una silla que no la vamos a tener entre los tobillos, sino más bien aquí detrás. Porque nuestro objetivo es sentarnos, sentarnos, y no taparnos los dedos de los pies. Si la tuviésemos entre los tobillos, pruébalo tú. ¿Te puedes ver los dedos de los pies? Posiblemente que no. Por eso nos ponemos esa silla invisible aquí detrás. Y te vas sentando, te vas sentando, cara interna de los pies paralelas. Te vas sentando, te vas bajando, sintiendo la planta de los pies. Importante, el arraigo de los pies, en esta figura es fundamental. Te vas sentando, siempre que te puedas ver los dedos. Bien, ya que estamos ahí, el culete. Aquí tenemos, como vemos, una curvatura, una curvatura natural, una lordosis que vamos a a corregirla con retroversión de pelvis hacia adelante. La parte baja de la pelvis hacia adelante. Y el cóccix quiere apuntar al suelo. De esta manera, la columna va a estar alineada con la cabeza. Desaparece esta curvatura un poquito y se alinea. Mantente un poquito. Si te cansa, lo deshaces y vuelves a tomarla. Lo que llevamos por ahora. Y ya nos quedan los brazos. Abrimos pecho, mirada al frente, para que mantengamos esa línea recta. Y subimos brazos. Los brazos quieren ir hacia atrás y se quieren pegar a las orejas. Así quedaría. Bueno, así quedaría en mí. No hace falta que en ti sea así. La intención es lo que cuenta. Voy a deshacer. Como decía, así queda en mí. No tiene que quedar así en ti. Lo importante en yoga son los gestos. No hasta donde llegues o que los brazos se estiren o vayan hacia atrás. Siempre se lo digo a mis alumnos en el centro, en el club mediterráneo. Es que los gestos estén correctos. Vamos a repasarla. Cara interna de los pies paralelas. Piernas, anchura de las caderas. Aunque se podría hacer luego más avanzados uniendo las piernas. Pero vamos a empezar así. Te sientas en esa silla invisible. A propósito, espero que estéis todas las familias, todos los que estéis juntos en casa, porque el yoga es para todas las edades. Nos vemos los deditos de los pies y adelante la parte baja de la pelvis. Percibes que tu columna está recta y bañas con tu sentir lo que estés haciendo. Eso siempre, siempre. Por ejemplo, puedes sentir la planta de los pies. Cómo está repartiendo el peso. Muy interesante. Y ya, tu intención, que es lo que cuenta, es que tus brazos vayan hacia atrás y pegaditos a las orejas. Es la intención. Contra tus glúteos. Arriba, expirando. Y exhalamos. Muy bien. Bueno, pues vista ya la asana utkatasana, vamos a empezar a hacer el primer encadenamiento de hoy, los ocho movimientos de la columna vertebral. Para activar la columna, maravilloso. Vamos a moverla en todas sus posibilidades. Y me voy a poner así de frente. O así, mejor. Empezamos. Primer movimiento. Bueno, piernas paralelas, cara interna de los pies paralelos, piernas a la anchura de las caderas. Extensión de columna. Inspirando. Flexión de columna. Espalda recta para ser conscientes de que te articulas por la cadera. Flexión de columna. Ahora sí, flexión de columna. Unes tus manos, doblas tus rodillas y aquí ya pasamos por la silla. Ahí. Arriba. Ya que estamos arriba, lateral, movimiento lateral a la derecha, pectoral izquierdo abierto, mirando de reojillo hacia la izquierda. Abriendo el pecho hacia la izquierda. Hacia atrás. Inspiras. Cuarto movimiento. Movimiento lateral hacia la izquierda. Abriendo el pectoral derecho hacia atrás para que no caiga. Mirando de reojillo al techo hacia la derecha. Alex Arral. Inspirada. Quinto movimiento. torsión de columna. Torsión de columna. Primero la cadera y luego ya la columna. Hasta la coronilla. Tu cabeza quiere mirar a tu mano derecha. Mirada al frente. Inspirando. y al exhalar y al exhalar torsión hacia la izquierda. Pues tú permites que se mueva tu cadera y ya la columna está en la coronilla. Te miras la mano izquierda. Mirada al frente. Inspiramos al frente. Muy bien. Un momentito en ángulo recto para pasar a flexionar la columna doblando rodilla izquierda. Si te quedas tu mano donde se quede te apoyas y con rotación hacia la derecha. torsión hacia la derecha. Volvemos a la posición inicial. Doblamos rodilla derecha torsión hacia la izquierda. Anteroflexión con torsión. Muy bien. Bajamos atrás y subimos pasando ya la pelvis ¿veis qué? Se mete pasando por nuestra silla arriba inspirándolo. Vamos a repetir. Extensión de columna flexión de columna manos unidas en rezo. Doblamos un poquito las rodillas porque nos preparamos para pasar por nuestra ut katasana. Arriba inspirando. Movimiento lateral hacia la derecha al exhalar inspiramos lateral hacia la izquierda inspiramos torsión hacia la derecha te miras tu mano derecha y siente la planta de los pies como ellos se van ajustando a cada postura y a cada micromovimiento inspiramos y a la izquierda torsión al frente y ya como decíamos como yo de frente doblamos rodilla izquierda antero flexión con torsión a la derecha contrae tus glúteos siente el arraigo de tus pies en el suelo parte derecha de la cadera que quiere ir hacia adelante y cambiamos doblamos un poquito la rodilla derecha si no llegas al suelo lo dicho no te compares con nadie tú puedes quedar aquí perfectamente y vas haciendo hasta donde tú llegues lo importante son los gestos recuerda eso siempre en yoga y ya pasamos por la utkatasana la silla inspirando y regresamos aquí al chakra del corazón anahata perfecto pues vamos a hacer nuestro segundo encadenamiento de hoy espero que os haya gustado este primero lo podéis repetir tantas veces como deseéis vamos a hacer el encadenamiento yo le llamo el encadenamiento de la silla así de sencillo inspiramos con las manos aquí en el externo y al exhalar las piernas separadas en la anchura de las caderas y al exhalar queremos queremos que haya una línea recta desde los dedos hasta el sacro no vamos a tener el culete salido ni tampoco curvado sino nos queremos percibir tú a ti misma tú a ti mismo como yo tampoco me puedo ver en un espejo solamente me percibo a mí misma que deseo que tener una línea recta desde mis dedos hasta el sacro mirada al frente nos sacamos culete nos abachamos y arriba extensión de columna inspirando exhalamos manos al externo al exhalar para volver a inspirar y exhalar como hemos dicho antes las rodillas no sobrepasan los dedos tu pelvis la parte baja está apuntando al suelo mirada al frente nos abachamos aquí podríamos hacer una variante vamos a dejar pegados el abdomen y el muslo extiende tus manos y te levantas un poquito si quieres jugar los niños lo van a hacer muy bien seguro como si fueses un muñeco o una obra de ingeniería muy bien entonces alargaremos las manos y ya te agachas y arriba inspirando y volvemos exhalando al externo para volver a inspirar y al exhalar de nuevo líneas rectas brazos paralelos al suelo extendidos cara paralela al suelo inspirando miramos al frente manos atrás parte baja de la pelvis apuntando hacia delante nos abachamos alargamos para volverte a agachar si es que quieres esta segunda variante y impulso arriba inspirando y exhalando nos recogemos perfecto bueno hay muchas más variantes alrededor de hemos hecho los encadenamientos pero como asana hay variantes utkat asana contorsión etc podemos ver otro día bueno pues espero que os haya gustado y os invito a que tras esta pequeña sesión os echéis en la mantita en el suelo o si no os sentáis en una silla como yo voy a hacer ahora también no me quiero alargar para que no os aburráis a sentiros simplemente cerrad los ojos os sentís un poquito como siempre se termina una sesión de yoga así nos vemos el próximo día ¡Hasta la próxima!